¿Estos 10 famosos comparten sus secretos de vida saludable? Muchas veces las personas siguen a algún famoso para poder imitarlo, sea por su estilo de ropa, su manera de hablar, pero hay un dato muy importante que también se puede imitar, y es la vida saludable que llevan muchos de ellos, ya que el bienestar en el cuerpo es muy importante. Presta atención y toma nota de cómo mantener una vida saludable. Jennifer Aniston. Es tan saludable que si come una hamburguesa se indispone. Eso es lo que declaró después de enfermarse al pasar por un local de comida rápida. Lo cierto es que es una de las actrices más saludables de Hollywood. Es fanática de la dieta y la vida sana. Su alimentación se basa en alimentos orgánicos y naturales además, bebe mucha agua y hace ejercicio. Cameron Díaz. La rubia no para de moverse, literalmente, y los resultados saltan a la vista. Sigue esbelta y estilizada como cuando saltó a la fama en The Mask. Pero eso no es al azar. La actriz es muy dedicada y elige para cada día un menú saludable que incluye sopa de verduras, carnes magras a la parrilla, ensalada de verduras y legumbres, frutas y mucho líquido para eliminar toxinas. Cameron Díaz se deleita saboreando palitos de apio con queso de cabra. Ahora se entiende por qué sigue libre de celulitis. Su máxima tentación es comer una hamburguesa con papas fritas de vez en cuando o tomarse una cerveza. Eso sí, ya hace años que abandonó el cigarrillo. Además, hace surf, esquí, natación, yoga, corre y va al gimnasio. Alessandra Ambrosio. E Victoria Secret es una de las mujeres más sexys del momento. Nacida en Brasil, ella asegura que cambió su cuerpo después de conocer hace más de una década al entrenador personal Leandro Carballo, que le diseñó un entrenamiento que incluye, trabajo con bandas elásticas y capoeira, el arte marcial brasileño. Al levantarse la mañana, desayuna con huevos y un bajel u otro carbohidrato. En el almuerzo siempre come ensaladas con pollo a la plancha o bistec. También, incluye arroz y granos. Entre comidas, opta por nueces y en la noche, nuevamente elige proteínas y vegetales. Matiung Konaugui. Es otro de los actores que pueden subir y bajar de peso sin problemas. Aunque no es de los que ostenta más músculos, sabe muy bien qué comer y cómo entrenar para mantenerse en forma. Para la película Magic Mike, contrató al nutricionista y entrenador Chris Locudia Gunnar Peterson, quienes le diseñaron una dieta que incluyó, tres batidos proteidos por día. Además disminuyó la cantidad de carbohidratos y aumentó la dosis de proteínas magras de cada mañana. Para las escenas de stripper, los tres días anteriores redujo la ingesta de sodio y de agua. También, toma suplementos vitamínicos, té verde y un producto con Goku 10. Kate Middleton. La duquesa de Cambridge sabe de estilismo. Y eso lo demuestra cada vez que se presenta en público luciendo outfits elegantes y a la vez modernos. Pero también sabe cómo cuidarse, su dieta se basa en carnes magras, pescados y vegetales. En verano, come mucho salmón, ensaladas y legumbres. Además, al menos una vez al día hace alguna actividad física que la mantiene torreada y la ayuda a quemar grasas. Aunque podría pagar al entrenador más caro del mundo, Kate Middleton sigue su propia rutina. La actividad física ejercita con una pelota. Además hace estocadas, sentadillas y flexiones de brazos, que alterna con sesiones intensas de trabajo aeróbico, como remar, correr o levantar pesas. Además, practica yoga, que le permite eliminar el exceso de ácido láctico de sus músculos. Gwyneth Paltrow La actriz, nombrada por la revista People como la más bella del mundo en 2013, es muy estricta con su entrenamiento físico y su dieta. De hecho, es una de las famosas más fotografiadas con su indumentaria deportiva. Cada vez que sale a correr o va al gimnasio, lo que hace cinco veces a la semana. Su rutina, diseñada por la famosa entrenadora Tracy Anderson, incluye también pilates y yoga. Entre sus alimentos prohibidos figuran, los alimentos transgénicos, la carne, los huevos, los lácteos y los alimentos refinados. Jessica Alba Según declaró en varias oportunidades, viene de una familia con antecedentes de obesidad. Por lo que a los 12 años, se propuso cambiar de hábitos alimentarios y elegir una dieta saludable. Incluye ir al gimnasio tres o cuatro veces a la semana y seguir una rutina específica durante una hora. Esta rutina incluye 30 minutos de ejercicio aeróbico. Además, dos veces a la semana hace kickboxing. Entre los secretos de su dieta, desayuna una tortilla con dos claras de huevo y fruta, almuerza pollo sin piel y ensalada, y cena pescado con verduras al vapor, snacks, manzana, yogur o una chupeta. Jessica Biel Levanta pesas, sale a correr, se cuida en las comidas y además hace escaladas. Esta última actividad es una de sus más recientes pasiones. Tanto que después de formar parte de una expedición de seis días al Kilimanjaro, la actriz quiere entrenarse para subir el Everest. Los músculos son hermosos, los cuerpos fuertes, el ejercicio y comer saludable es hermoso. Así la actriz define lo que piensa de mantenerse en forma. No sorprende entonces que siga un estricto plan de alimentación y entrenamiento. Solo un día a la semana se permite algún prohibido, en lo posible alimento orgánico. Alimentos preferidos, vegetales, granos enteros, ocasionalmente carne y alimentos fermentados para la digestión. Drew Barrymore Sigue los consejos de su amiga nutricionista Kimberly Snyder, que tiene un sistema de jugos orgánicos, que aseguró, durante un encuentro con la prensa, que la ayudan a mantenerse en forma. La actriz, que era una estricta vegetariana, decidió hacer un paréntesis al darse cuenta de que su dieta incluía mucho hidratos de carbono en reemplazo de otros alimentos, por eso optó por agregar proteína magra a su ingesta. Y además, la protagonista de Los Ángeles, Charlie, tiene una rutina de ejercicios, que la supervisan dos entrenadores, y la van variando para que no se aburra. Cristiano Ronaldo Desde primera hora de la mañana, la alimentación de Cristiano Ronaldo es extremadamente estricta. El futbolista del Real Madrid considera que una buena nutrición es clave para el rendimiento como deportista que ofrece, una dieta sana, fundamental para jugar bien el fútbol. Es el combustible de mi rendimiento. Si no utilizas el combustible adecuado, no puedes dar el 100%, explica el futbolista portugués. En su dieta habitual están prohibidas las salsas, las frituras, el chocolate y los dulces en general. Y no toma absolutamente nada de alcohol, ni tan siquiera una copa de vino, salvo en contadas ocasiones. Suele comer pescados y verduras al horno o a la plancha, arroces y pastas, pero nada que le pueda impedir estar en la forma física apropiada para brillar en el terreno de juego. Si tienes alguna pregunta sobre este video, responder a la mayor brevedad posible, no olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.